Muchas gracias, presidenta. Gracias, señora Pón, por su exposición. Me ha parecido muy interesante, efectivamente. Me ha parecido especialmente interesante ese eje fundamental de calidad y equidad que no debemos perder nunca de vista, no solamente por estar íntimamente relacionados, interaccionados, sino porque sin equidad no puede haber calidad en una sociedad. Entonces, tal y como ha relatado, para desarrollar calidad y equidad, es necesario, efectivamente, tener en cuenta las ratios, como se ha hecho en diferentes países, el nivel de los profesionales docentes, aquí haciendo especial hincapié en la formación, tanto inicial como permanente, al tipo de reformas políticas. Todo ello sí sería muy interesante conocer más detalles, pero bueno, en cualquier caso, que implica una necesidad básica para una educación de calidad. Y quería, en esta medida, preguntarle, en primer lugar, en los países, en los estudios que usted ha observado y que ha valorado, qué tipo de valoración, porque, claro, todo esto de lo que estamos hablando requiere una inversión. Entonces, me gustaría saber la relación entre los buenos resultados y la calidad y equidad educativa de esos países que considera qué tipo de inversión y, sobre todo, de qué forma tienen considerada y valorada la importancia de la educación. Y está relacionado también, lógicamente, con la inversión que se le dedica. Y, por otra parte, ha comentado que es importante también, hacia el final, el hecho de la participación a la hora de elaborar cualquier reforma, educación, etcétera, la participación de los actores interesados. Quería saber su opinión, la opinión que le merece el hecho de la necesidad de que sea la comunidad educativa la que participe directamente en la elaboración de un proceso como es una ley educativa. Gracias.